Aquí, en la imponente Riviera Maya. Quien sea capaz de llevar su cuerpo y su mente más allá de los límites. Bienvenidos a una competencia épica. Reto cuatro elementos. La verdad es que me enteré de que venían los luchadores a esta competencia. Dije, pues ¿cuál es el elemento de los luchadores? Pues bueno... Para narrar las competencias del reto cuatro elementos, me acompañan dos narradores tan extremos como este programa. Yavidán y Bazuka. Bienvenidos. Voy con ustedes.